qué tal amigos detailers cómo están bienvenidos a otro vídeo aquí a tu canal favorito de detalle de un español shakes itén ya sabes yo soy marco mejor conocido como shake y en este momento te estoy presentando esta chulada de auto un subaru brz es 2017 si no me equivoco y no no es una edición especial no es repintado el carro a este carro el dueño lo compró recientemente y lo compró con este vinil este color o bueno este este wrap si también lo conoces así vino con nosotros aquí a shakes itén y el carro venía un poquito maltratado el vinil en cuanto al acabado se veía opaco se veía muy contaminado la verdad no se le veía vida entonces lo que él me preguntó es qué se le puede hacer para que el carro se vea muchísimo mejor casi siempre les procedo a hacer algunas preguntas para saber qué es lo que necesitan y poder darles una cotización con base en eso les doy un precio una de las preguntas también muy importantes en este caso fue que yo le dije cuánto tiempo tienes pensado quedártelo por lo cual él me dijo este es el carro que no voy a vender quiero quedármelo y quiero que este vinil este color se mantenga en las mejores condiciones posibles por el mayor tiempo también así que le dije no se diga más entonces mi recomendación sería que le pusiéramos ppf a lo cual él accedió y quiso que se le pusiera ppf a todo el exterior te voy a describir un poquito qué fue lo que se le hizo además también le hicimos el trabajo de interiores porque la verdad venía algo sucio bueno este carro lo trabajamos hace aproximadamente un mes por lo cual vas a llegar a notar hay algunos detallitos tal vez de que falta aspirar porque me falta hacerlo este carro al menos esta vez lo trajeron ahorita para un lavado de mantenimiento y ppf que falta en el interior pero cuando lo trabajamos hace un mes le hicimos el trabajo interior completo le pusimos cerámico en todo el interior y en el exterior se hizo la preparación de hecho también se pintaron los rines porque venían ya demasiado maltratados venían muy raspados así que se hizo también ese trabajo se hizo la limpieza de las tolvas del motor del interior se quitaron marca de agua de los cristales porque traía bastantes se hizo el lavado de preparación que es un lavado alcalino se hizo la descontaminación química la descontaminación mecánica y después de eso ya se hizo no se hizo corrección porque recuerda la corrección de pintura no aplica para el vinil o el wrap porque si hiciéramos algo muy agresivo una podemos quitarle el color o desvanecerlo y la otra en el peor de los casos es que podemos levantar el vinil así es que como tal no se hizo una corrección de pintura pero si se hizo un abrillantado con todo lo que le hicimos de preparación las descontaminaciones y el abrillantado dejamos una superficie más limpia más lícita y sobre la cual el ppf iba a adherir muchísimo mejor el ppf que le puse fue de la marca car pro inmortal que en mi opinión no es porque lo venda ni porque yo lo ponga si no es que el mejor del mundo ahorita es de los mejores porque uno la autocuración la hace sin necesidad de calor incluso en frío se empieza a curar un poquito más lento pero lo hace cosa que otros ppf no pueden hacer la otra razón por la cual pienso que es el mejor del mundo actualmente al menos a día de hoy de este vídeo es porque ya trae un cerámico incluido hay otros ppf que también ya lo traen pero no al nivel que este y la otra que también es muy importante para mí es que virtualmente tiene prácticamente cero por ciento de cáscara de naranja caso contrario a otros ppf es como por ejemplo expel que yo antes ocupaba pero lo que no me gustaba es que le dejaba una apariencia muy grumosa y parecía como si lo repintaran y le dejaran la capa y horrible entonces por muy bueno que fuera y que protegiera le mataba algo en la apariencia es lo que no me gustaba actualmente expel ya sacó un nuevo modelo una nueva actualización la cual ya tiene menos piel de naranja pero comparándola con el de car pro car pero le sigue ganando y tiene menos piel de naranja entonces punto a favor y este fue el resultado al cual se llegó después de hacer toda esa preparación toda esa serie de descontaminaciones y abrillantado le pusimos el ppf completo como lo pidió el dueño entonces todas las superficies que puedes ver aquí están protegidas con ppf y además de que le mejoró el aspecto le regresó la vida al carro ahora le da una apariencia como si esto fuera un color edición especial porque la verdad es que luce increíble y muchos clientes que llegaron aquí a shakesite cuando lo estábamos trabajando y trabajando y lo veían pensaban que era un carro edición especial por este color azul ya saben el color emblemático de subaru es un azul más tirándolo al azul rey creo yo pero si yo no conociera mucho de carros también yo pensaría que este es un color que viene así de fábrica o si conozco un poquito y soy un poquito fan de subaru podría pensar que esta es una edición especial ahora tal vez mientras estoy moviendo aquí la cámara y todo eso puede que se note algunos detalles que esos ya venían de cuando se hizo la aplicación de el vinil que de repente lo estiraron un poquito más y quedaron como unos pliegues por ahí se alcanzan a ver obviamente eso no lo puede cubrir el ppf pero la verdad es que quitando esos detallitos que ya traía el carro luce impresionante y yo quedé encantado y me encantó haber trabajado este carro cuando lo vio el dueño se fue para atrás porque no pensó que pudiera quedar así próximamente voy a subir el vídeo aquí a youtube de la de cuando estuve estuve poniendo yo ahí el ppf algunas piezas no recuerdo si grabé el proceso completo pero si fue así lo voy a subir para que tú lo puedas checar ahora antes de terminar este vídeo a manera de comercial mira este es el piso modular que venimos manejando nosotros aquí en shakes detail lo puse yo aquí en mi cabina de detallado y le cambió completamente la estética si ya has visto otros vídeos parece otro lugar se ve muchísimo mejor se ve más bonito se ve todavía más profesional y los carros lucen impresionantes mira nada más entonces si eres de méxico y te interesa ponte en contacto con nosotros porque el precio es de 650 pesos mexicanos el metro cuadrado y si quisieras o compraras arriba de 60 metros mejoramos todavía el precio así es que al menos en méxico es el precio más bajo que vas a poder encontrar así que si te interesa y quieres darlo quieres darle perdón un cambio completo a tu estudio de detallado o a tu garage o a tu área de trabajo lo que sea este es el producto para ti y la otra te voy a pedir un enorme favor antes de que te vayas y dejes tus comentarios este vídeo lo estoy grabando con una cámara que compré hace siete años aproximadamente es una sony compacta subí algunos vídeos hace algunos ayeres con esta cámara pero creo que no sabía aprovecharla entonces no se veían también después ya ya saben empezaron a mejorar la calidad de los celulares y dejé en el olvido esta cámara después compré cámaras de uso profesional y todavía abandoné más esta cámara y recientemente la estoy ocupando pues para no dejarla ahí tirada y aprender a usarla creo que ya le estoy entendiendo un poquito más y la calidad me gustaría que me dijeras qué tal se ve qué tal se ve este vídeo pensarías que fue grabado con una cámara que tiene siete años de antigüedad antigüedad perdón déjalo en los comentarios porque es una cámara que voy a estar ocupando más voy a estar entendiendo la más y pues la voy a estar alternando entre celular esta cámara son y las otras dos cámaras son y de uso profesional entonces me gustaría mucho que me dejaras tu retroalimentación sobre cómo luce el vídeo con esta pequeña pero poderosa cámara que apenas estoy empezando a aprender a usar después de siete años creo y espero que se vea súper bien y que se pueda apreciar el resultado en este bonito subaru brz que en serio disfruté muchísimo en serio muchísimo trabajar es de los que más me ha gustado y nuevamente te digo voy a subir el proceso que hicimos aquí a youtube y antes de irme te voy a pedir también de favor que nos sigas en todas las redes sociales que son facebook instagram tik tok y obviamente aquí en youtube para que puedas checar todo el contenido que subimos y en facebook y en instagram las fotos que estamos subiendo también de los trabajos que de hecho voy a subir más fotos con esta cámara a ver qué tal lucen comparadas con las cámaras de uso profesional de mientras pues yo me voy a retirar espero que te haya gustado cómo quedó este bonito subaru brz déjalo ahí en los comentarios si te gustó cómo se ve también déjame tu retroalimentación sobre el piso modular te gustó la combinación que usé aquí estoy pensando tal vez cambiar el diseño de las lámparas también las que están arriba no sé tal vez darle un extreme makeover entonces deja ahí tu comentario se ve bien el piso consideras que deba de cambiar las lámparas o las dejo así te gusta cómo se ven no sé qué vaya a ser pero la verdad es que me gusta muchísimo cómo luce al menos de esta manera con el piso modular y las lámparas pero voy a ver si las quito y cambio el diseño recuerdo también si eres de méxico y te interesa el piso modular mándanos un mensaje y si te gustaría que trabajáramos tu auto también ya sea para hacerle una limpieza de interiores aplicación de recubrimiento cerámico ppf pintura no sé polarizado película todo lo que tenga que ver con estética y detallado exterior e interior déjanos un mensaje para que te podamos dar una cotización incluso también si quieres saber cuánto costaría el trabajo para tu auto al menos no te puedo dar un precio exacto porque siempre van a variar lo que cobre para este subaru brz no va a ser lo mismo que voy a cobrar para x o y carro o camioneta todo siempre es dependiendo de las dimensiones de si está más alto si está más chaparro si viene más sucio si trae más o menos daño la verdad es que no importa tanto si es un carro recién salido de agencia o si tiene 10 años lo que importa más es las condiciones porque hay carros que son recién salidos de agencia que parece que tienen 10 años y hay carros que sus dueños lo cuidan muy bien que aunque tengan 10 años no están tan maltratados entonces las cotizaciones siempre van a depender de la valoración en persona así que si te interesa si te interesa un vídeo sobre eso déjalo en los comentarios de mientras yo me voy y vamos a seguir trabajando nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho vamos a seguir Gracias por ver el video.